Música Están guarras Música ¡Quillo, Juan! ¡Como que está el guarras! ¡Ostia, Manolo! Hostia, perdona Manolo, ay Manolo, perdona, ay la que he liado, madre, ay, es que no, no, no sé que estaba pensando, perdona, se me ha ido el teclado, tío, se me ha ido el teclado Yo te voy a decir lo que estamos pensando, guarro, desgraciado, madre mía la que nos han metido Joder macho, perdona, perdona, madre mía la que me va a caer, perdona, perdona, ahora mismo arreglo esto Star Wars Muy buenas, wadafuckers míos, aquí vuestro Sefiruco Piruco, vamos con otro poquito más de GTA V Ya os dije que os iba a subir bastante más GTA V que tenía muchas cosas que mostrar, oh yeah Y el episodio de hoy, como ya habréis visto la intro, va de Star Wars Rufla Claro que sí, tío, claro que sí, ojo, tengo muchas cositas que enseñar, tengo muchas cositas que quiero que veáis Porque volan un puto huevo, tío, volan un puto huevo, soy la maldita hostia, vale Vamos a empezar, uh, uh, vamos a por ello, vamos a por el primer vehiculito ¿Qué os parece la Speeder Biker? Está bastante curradita, está bastante maja, mola un huevecillo Mola, 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 miren, ¿os ven cómo se mueve? Eso es, lo único, no, no agarra, digamos, el volante que tiene la modillo Pero está muy guapo, eh, está muy curradito, mola bastante, eh, venga, vamos para allá, eh, dale, mira, 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 qué guapo, mira, qué guapo, mira, qué guapo Oh yeah, tíos, me gusta bastante, este para empezar, ¿qué os parece? Muy bien Está bastante curioso, está bastante bien hecho, que es también lo que mola, lo que importa, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña locura, vamos a hacer una fricada, una locurada Vamos a por ello ¡Venga, vamos a por ello, vamos a por ello, venga, ya, no, tenemos que ir centraditos, eh, centraditos Venga, máxima speed, con los nitros, a tope, madre, 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 madre Y ahora, guada joder míos, juguemos a... Adivina lo que va a pasar Se desvía y no salta Salta y llega a tomar por el ojete Se va de lado y apenas llega al mar ¡Madre, madre! ¡Me lo tengo, yo va! ¡Me lo tengo a pasar nada, tío! Se va de lado y apenas llega al mar ¡Vale, vale! ¡Bueno, fuckers míos! ¿Qué os parece el Land Speeder? Está también bastante curradillo, está bastante majete, mira como mola ¡Ojo, eh! Está guapito, es el vehículo este del desierto Está bastante majete también Es otro coche, obviamente es un coche Pero, eh, te quedas con la banda, eh Te quedas con la bandita, mira que guapo como mola A ver, está por aquí Eh, se viene en primera persona también Está bastante majete, venga, echa para atrás, para atrás, para atrás Ahí, al fondo Iba yo con mi Land Speeder ¡Spider fuck, Spider fuck! ¡Por la autopista! ¡En dirección contraria, eh! ¡Os mola, Milán Speeder, eh! Está tan guapo, eh, mira, mira como mola, mira como mola ¡Mira como mola! Ahí la moto, ahí la moto que se hace caca, se hace caca, se hace caca, se hace caca, 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 cabrón ¡Venga, va! ¡El Land Speeder este! ¡Eh, pruébame! ¡Hostia, ve un avión, tú! ¡Ve un avión! ¡Venga, la prueba! ¡S todo! ¡S todos! ¡S todo! ¡S todo! ¡S todo! ¡No, tío! ¡Sí! ¡Legendario que hay una mirada troca! ¡Legendario que hay una mirada troca! ¡Legendario que hay una mirada troca! ¡Me cago en la puta tío con el... Vegetario que me ha quedado, tío que había pasado por debajo del este! ¡Venga, eso lo hacemos ahora! ¡Adivina lo que va a pasaaaar! Me peta el GTA y se va todo al carajo Salta y llega a tomar por el ojete Se come la rampa y se deja los dientes hay que soltar el NITRO en cuanto llegamos a la rampa acepto y llega a tomar por el ojete Mira, 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 mira que guapo el X-Win Está muy guapo, vale, está curradísimo el modelillo La pega, ¿sabes cuál es la pega? Que es un coche también, vale, por lo cual le tienes que poner el fly model Le tienes que poner el nitro, que no sé por qué huevos le estoy dando Y no se me ve, pero bueno, ni se oye Pero bueno, la verdad, está guapillo, pero para jugar así con él no Porque lo más lejos que lo puedes poner es aquí, ¿vale? Entonces, sí, es lo que no me hace mucha gracia tampoco A ver en primera persona, bueno, en primera persona se ve medio bien Bueno, medio bien No estaría mal, ¿eso qué es, tío? ¿Qué es eso? ¡TH! ¡TH! ¡Ojo, otro avión! ¡Ojo, otro avión! Aquí sí que no sé lo que va a pasar ¡No sé quién es lo que va a salir! ¡No, no, 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 no! ¡Jajajaja! Lo he petado, tío, lo he petado Así que machote a quitar el avión de la pista Venga, va, 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 ya tengo, de aquí no sé lo que va a salir Vamos a ponerlo en primera persona y voy a intentar, cuando salte, ponerlo en... Tiene patrográfica A ver que sale Venga, va, 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 va No te vayas, no te vayas, por favor, no te vayas, por favor Adivina lo que va a pasar Salta bien, pero no supera el récord A eso le llama saltar Salta y llega hasta la luna No te vayas ¡Vuela, Kiwi, vuela! Salta bien, pero no supera el récord Venga, vamos con el Tie Fighter También está bastante majete También Está curradillo, mola y tal Pero le pasa lo mismo que al otro Entre que para la cámara Ocupa demasiado Este por lo menos se ve algo más Se ve algo más a los laditos y tal Pero sigue siendo un coche Tienes que poner el Fly Mode Y volar Volar como si fuera una nave voladora No vuelan, ¿vale? Pero, bueno Está también bien Lo mismo para hacerte alguna cinematográfica Pues tampoco está mal, ¿no? Lo vas dando ahí todo Te matas, te matas, te matas, te matas Levanta, me cago en tu padre Levanta ¿Eh? Vas ahí Que te vas por abajo, macho Machote Muy bien, muy bien, muy bien Venga, va, va Venga, y aquí tampoco tengo ni el puñete Ni idea de lo que va a salir Vamos con el TIE FIGHTER Esto de los huevos Venga, va, 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 va Esto sería un poquito más derecha Vamos intentarlo así Va, 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 va Se no va, se no va, se no va Adivina lo que va a pasar Aparece un ovni lo rapta Se le va y ni salto ni hostias Salta a lo fucking master Y gana la competición Salta a lo fucking master Y gana la competición Por el TIE FIGHTER Que partido A tomar por el maldito Que partido A tomar por el maldito Que partido A concentrate A tomar por el maldito Que partido A tomar por el maldito Y gana la competición Que partido Que partido I have o O TIE FIGHTER ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!